Hola mis amores como están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tenemos la revisión del capítulo 5 de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race Les quiero pedir mil perdones por el outfit, este no era para nada lo que me iba a poner Lo que sucedió es que hice un tutorial de maquillaje en vivo para ustedes Y entonces luego que me terminé la cara, que era cuando debería haberme puesto el vestido que en realidad iba a utilizar Ustedes me pidieron que me pusiera el pelo y que les enseñara como yo me ponía el pelo Para complacerlos lo hice y una vez que me puse esta niña encima que pesa 7 kilogramos Y además tiene mucho volumen, pues no había forma que después pudiera vestirme y ponerme el outfit Así que terminé poniéndome esta blusa vieja que me la vivo poniendo acá en el canal que ustedes la conocen de memoria Una vez explicado esto, pues entonces recuerden seguirme por Instagram, Anika Leclerc Suscríbete que es gratis, comenta, comparte, regálame un like Y por supuesto pues nada, gracias por venir, nos vamos con la presentación y regresamos con la revisión Comienza un nuevo episodio Las chicas regresan al War Room después de la eliminación de Mercedes y Man Diamond Y entonces a Raja le corresponde eliminar el mensaje del espejo En esta ocasión sí sucedió, no como en el capítulo de Honey Davenport Que ni siquiera tuvieron la amabilidad de leerlo Luego pues comienzan todas las imágenes del romance entre Bungie y Brooke Al parecer le están dando una narrativa muy importante a todo este tema del romance entre las dos De hecho se pasaron el capítulo entero entre besitos y cariños Están de verdad empujando mucho esa narrativa este año Yo no creo para nada que sea primera vez que suceda este tipo de relación entre competidoras Pero es la primera vez que le dan tanto tiempo de pantalla O que al menos lo ponen en pantalla Porque yo de hecho, no es que yo no recuerde De hecho nunca ha sucedido Nunca han puesto un romance en pantalla En las temporadas de RuPaul's Drag Race Mientras las chicas se citan en el sofá Entonces Raja dice de que ella va a estar haciendo lip sync Hasta el cansancio que cada vez que le toque a ella no le importa Que lo va a hacer porque ella al final no tiene miedo Y va a demostrar de que está hecha Y entonces cuando Evie Atlee se le enfrenta Y le dice que cuál es el punto de sentir tanto orgullo De hacer lip sync cuando al final eso no te hace mejor competidora Porque lo único que está demostrando es que tú no lo estás entregando todo en los retos Ya que eso es lo que te hace caer en el bottom y tener que hacer lip sync Evie después salen imágenes en el confesionario En el que ella asegura de que estas son las cosas que más odia de la competencia Cuando las chicas pues como que muestran orgullo de tener que estar haciendo un doblaje por su vida Porque ella dice que eso demuestra cuánto estás dando en la competencia Lo que de hecho no es mucho De hecho es nada porque por algo te están mandando al bottom Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto Desde el punto de vista de lo que propone Evie Ya que es cierto de que no es bueno para nada caer en el bottom Tú puedes ser una asesina de lip sync Puedes ser súper espectacular Puedes ser la mejor haciéndolo Y por supuesto que nos gusta ver una batalla de lip sync Pero al final del día Evie tienes razón No es nada ajeno a la realidad Cuando tú caes en el bottom es porque obviamente no estás haciendo buen trabajo Y si constantemente estás en el bottom Es porque mi amor quizás no llevaste a la competencia Un buen paquete o tu talento no se está mostrando en pantalla Llega la oportunidad de hacer el mini challenge Y en esta ocasión RuPaul se encarga de presentar su muñeca Que la pueden comprar Está disponible en un sitio web que ella pues dio a conocer Donde le están vendiendo su muñeca de RuPaul Y entonces es cuando sale por la puerta Trissi Mattel baja las escaleras Y entre las dos le informan a las chicas De que para este pequeño reto del capítulo Las chicas van a tener que transformarse en una muñeca En tamaño real Para convertirse en la mejor amiga de RuPaul Todas las chicas pasan Hacen su exposición Me gustó mucho porque si vamos literalmente a buscar una muñeca Si vamos literalmente a buscar una Barbie Una imagen que las niñas la vean Y más bien quieran como que comprarla Y no echarse a correr Pues yo pienso a mi entender Que quien mejor lo hizo fue Ariel Versace A mi humilde opinión de todas Ella fue la que más me dio esa imagen de muñeca Ella fue la que más me dio pues el prototipo El estándar de como si yo fuera una juguetería y la viera Y por supuesto fuera la que yo agarrara, comprara y me llevara a la casa De todas formas entiendo de que había que ponerle un poco de creatividad De imaginación hasta cierto pedacito como que hasta de comedia Bueno la cosa es que finalmente le terminan dando el mini challenge a Raja Yo no estuve para nada de acuerdo Su muñeca para mi fue horrible, fea, espantosa Pero bueno nadie sabe por qué se toma ese tipo de decisión O en que las pasan RuPaul nunca ha explicado por qué una persona gana un mini challenge Él siempre lo dice y ya No es como por ejemplo en el drag race de Tailandia Que yo recuerdo que cuando alguien gana algo le explican por qué lo ganó Pero bueno en RuPaul Drag Race RuPaul lo dice y ya Y él nunca ha dicho lo hago por esto y por esto y por esto Basándome en esto y más aquello Él sencillamente lo anuncia si te gusta bien Y si no pues ponte en cola para dar las quejas En este capítulo el maxi challenge corresponde a tener que hacer un ball En esta ocasión lo titulan el monster ball Como ustedes saben en cada temporada este reto se hace Y siempre con la misma estructura Las chicas tienen que hacer tres looks diferentes para tres categorías Y presentarlos en el runway Es me parece el capítulo en el que más pasarela moda runway vemos En esta ocasión yo creo que la temática no me gustó en primer lugar Que fuera pues con este estilo Halloween Porque ni siquiera es la fecha Pero bueno también comprendo de que fue sencillamente pues un título para darle el runway Pero aún así yo creo de que se hubiera podido hacer otro tipo de temática Pero fue el que se escogió Y para Mala Nuestra la verdad considero humildemente De que fue la peor elección que puedan haber hecho Hasta este momento creo De que ha sido el peor capítulo de la temporada No me gustó para nada Siento de que nadie la verdad pues como que dio todo Yo siempre lo he dicho Si ustedes recordarán Creo que en otros videos he mencionado esto De que cuando a ti te dan todo este tipo de reto En el que hay que hacer cosas creativas Cosas más bien como que fuera de la caja O sea no es una pasarela para tu verte muñeca Para tu verte linda Y eso es lo bonito del drag Que tu puedes aprovechar este tipo de reto Para la verdad sacar lo que es una drag Y darlo todo Ser creativa Ser cosas que a uno les deje la boca cuadrada Hay mucha gente que puede lograr esto en el público Pero este año lamentablemente no sucedió No hubo ni un solo look Vamos a ponernos la mano en el pecho Y vamos a ser honestos con nosotros mismos Y reconozcamos de que no hubo uno solo Que fuera espectacular Ni uno En ninguna categoría Por ninguna participante La primera pasarela tenía que ser como que truco o trato Era más bien como una cosa Un poco como que infantil Fantasioso De ir por el típico atuendo Que normalmente la población utiliza En la fecha que se celebra el Halloween Creo de que en este reto Las chicas lo tenían un poco fácil Porque podían llevar ya la pieza confeccionada Lo mismo sucedía con el segundo look Que era como que wish please O sea, bruja por favor Era literalmente ser una bruja No especificaban nada Si tenía que ser una bruja linda Fea, sexy, gorda O sea, sencillamente pedían Que fuera una categoría Donde vendieras bruja Y también tuvieron como en la primera pasarela La ventaja de poder llevar el outfit confesionado Sin embargo El look del tercer outfit Que era monstruos Que tú te quisieras coger Pues entonces En esta pasarela Si las chicas tenían que hacer ellas mismas Los atuendos Con materiales proporcionados Por la producción Pudimos ver Mientras estaban confesionando De que hay gente que se le da muy bien la costura Hay otras que la verdad no saben Ni donde están paradas Vimos una vez más Scarlett Envy Pegando con hot glue El atuendo Lleno de huecos Un desastre Aunque reconozco De que el resultado final A mi Si me gustó Comienza el runway Sale RuPaul Este es en el primer capítulo En que de verdad Me la vivo De pies a cabeza Creo que me encantó Su pelo Su maquillaje El vestido estaba super lindo La cámara Lo tomaba con una atención Con una personalidad Con una presencia Que para que Me encantó el corte El estilo Los colores Como brillaba Creo que era lentejuela Aquí lo estoy mirando Parece ser lentejuela Pero aún así Es como si fuera una lentejuela Cara Y a partir de ahora Es cuando Esta revisión Casi que se convierte En un foro Fashion review Porque como fue Un capítulo completo De look De atuendo De moda Pues hay que fijarse En lo que hizo cada una No es como otra revisión En lo que uno Si critica Opina Da un criterio Porque fue un reto De comedia O de actuación O de canto En esta ocasión Si tiene que ser Casi como un Photo fashion review Comenzamos con la primera Categoría Aquí ya Me gustó Estuvo muy bien Elaborado Muy limpio Es un disfraz Que crean o no Aquí en Estados Unidos Muchas personas Lo hacen Para las fechas De Halloween Y la verdad Creo que lo hizo Muy bien Pero aún así Sigo pensando Como que a ella Le están dando Este tipo de edición Fantasma En el que está Pero a la vez No está Si ustedes se dan cuenta Ella tuvo En los tres Runways De verdad Pues Looks bastante llamativos Por lo menos Bien confesionados Muy limpios Muy polish Pero aún así Ni siquiera La celebraron La verdad No entiendo Que está sucediendo Con ella Si la vamos a poder Ver brillar En algún momento De la competencia O no Luego le correspondió A Miss Benji Me gustó mucho Sentí las alas Como que un poco Mal hechas Baraticas Pero aún así En conjunto Se veía bonita O sea En conjunto Estaba linda Pero si tú Disseccionas Todo el look Estaba como que Un poquitico barato Tal vez Esas medias Las puedes conseguir En la tienda Del dólar De la esquina El mismo Tipo de look De los pechitos Cubiertos Con pedacitos de tela Y luego Como un corsé La pieza de la cabeza Si estaba cara Estaba bonita Pero sigo diciendo Que las alas Sobre todo En la parte superior Tenían un trabajo Hecho No sé si era como En una especie De tour O que tela era Pero que la hacía lucir Como que un poquitico barata En el caso De plastic Wow 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 La verdad Que en esta semana Plastic Se la comió En este primer runway Me encantó Que fuera Una conejita De playboy Me gustó muchísimo El cuerpo La silueta Se veía La verdad Genial Sencillamente Bella Espectacular Scarlett Me gustó Me gustó muchísimo Con este look De pirata sexy Me vendió Me transmitió Esa sensualidad La verdad Que le quedó Muy bonito Muy limpio No era nada Del otro mundo Estaba básico Pero llamativo Y la verdad Que me gustó Muchísimo Nina La verdad No me gustó No le hallé Nada de Halloween No le hallé Nada de Sugar Tree Le hallé Sencillamente O sea Que si está creativo Que está un poquito Vanguard Que está un poquito Como que De De Videogame Pero aún así No sé Si le siento Lo suficiente Halloween No veo una gente Como que quizás Usando este tipo De outfit Para Para una etapa De noche de brujas La verdad Que no sé El De Raja O sea Hello Usó una máscara No hay nada Por lo menos Desde el punto de vista Del maquillaje Que podamos decir Y el outfit Me daba más Glamour Que Disfraz O sea Yo lo veo más glamour Lo veo más Haiku Tour Que disfraz Si ella no se llega A poner La colita negra Que trae En las pompis Para nada Eso a mi me hubiera dado Disfraz En el caso De Sugarcane Un desastre total Supuestamente Ella era un troll Los troles Son Los muñequitos Estos chiquiticos Los duendecitos peludos Como la película Ella la verdad No me vendió Para nada Eso Más bien Me vendió Es que yo no sé Ni que me vendió Es que era un desastre La cara De un color El cuerpo De otro Parecía Un traje Barato De alguien Que quizás Quiere imitar A Shakira El pelo No estaba Ni siquiera Bien elaborado La verdad Que horrible Sugarcane En el caso De Brooklyn Highs Creo que estuvo Muy sencillo Pero a la vez Limpio Bonito Para nada Una momia Camina en puntillas Más bien Las momias Caminan así Todas piezas Como de hecho Se retiró Ella del runway Pero bueno Quiso utilizar eso Y me parece Que le funcionó Pero no le hallé Credibilidad O sea Al hecho En el que lo vendió En puntillas No iba con la temática Pero aún así O sea De todas maneras Es algo Que sorprende Que impacta Porque es algo Que no todo el mundo Puede hacer En el caso De Ariel Me gustó muchísimo Siento de que Era como El típico disfraz Que tú te pones Cuando vas a ir A una fiesta Pero que no es Una fiesta cualquiera Que es una fiesta De gente rica De dinero Donde va a haber Plata Digamos que De artistas De Hollywood Y entonces Ellos lanzan Estas mega fiestas Donde cada quien Tiene que ir Con un disfraz Wow Porque lo que Ariel se puso Es alta costura Aunque Michelle Haya criticado La cola La caída del vestido Es verdad que no estaba Perfectamente confesionada Pero saben que Al final del día En general Se veía tan bien De que uno apenas Prestaba atención A ese detalle Creo de que de verdad En esta categoría Ariel Para mi Fue la mejor Disculpándome con todo Si hay alguien Que no esté de acuerdo Sobre todo Con el trabajo De las agujas Hello La verdad que fue Espectacular En el caso De Evie Adley Me gustó mucho Como lo vendió O sea Ella supo vender El look Pero Eso no quita De que el look Hubiera sido sencillo Básico Y la verdad Que hello Estaba Me daba más Una especie De rumbera Que O sea Que como que De un dinosaurio No sé Era pobreza Total Y si La verdad Que lo vendió Espectacular Súper cómico Súper creativa Para venderlo Pero Eso no quita De que haya sido Un horror El look A silky Que supuestamente Era como que Un unicornio Pero no entendí nada Que tuviera El tarro en el centro Entonces luego Unas orejitas de gata Luego el traje No sé No me gustó Para nada De que las piezas Rosadas Solo fuera De la cadera Hacia abajo Me hubiera gustado Que terminara Hacia encima Y también tomara Parte de los brazos No fue así Lo dejó solo Hasta la cadera En realidad Luego con unos flecos Había como que Pasando aquí De todo un poco No me gustó Para nada En general De esta categoría A mi propio criterio Creo que Quien mejor lo hizo Fue Ariel Versace Para mi gusto Pasando al segundo Runway Creo que En este runway Hubo mucha gente Como que parecida Vi muchas Alusiones A Maléfica O sea Es como que La verdad No sé Cuando a mi me dicen Bruja Hay tanto que se puede hacer Y creo que Como que mucha gente Vendió el mismo estilo A Kiria Estuvo muy al estilo Maléfica Estuvo limpia En punta Pero aun así No me llamó la atención De hecho Había algo En la caída del vestido Que me hacía verlo Como que un poquitico Pobre En el caso De Miss Benji Si ella No dice De que Ella está Haciendo un Runway De bruja Pues yo Ni me hubiera Dado cuenta De que era una bruja Pero aun así Como ya todos Entendemos De que es un Runway De bruja Si tengo que decir Que es una bruja Muy avangar Muy creativa Muy bonita Me encantó De que es una bruja De que es una bruja Pero aun así La mejor bruja De todas Scarlett Me gustó mucho Que haya salido En pantalón Es algo diferente Me gustó mucho También el corte La tela Que le colgaba Siento de que me dio Un poquitico Como de high fashion De pasarela De París La nariz Me gustó Porque trató De darnos Literalmente A la bruja Desde los cuentos Que leíamos Cuando éramos niños El trabajo De la pieza De la cabeza Súper limpio Muy creativo Espectacular La verdad Que creo De que fue De todas las brujas La mejor Nina West No me gustó Para nada Era un zafarrancho De estilos Y de géneros Y de épocas Había de todo Un poco Para arriba Era la típica Bruja De cuando las quemaban Para abajo Era O sea Una tela vinil Con estas alusiones Arp hop De fuego De llama Para nada Adiós Raya Era cualquier cosa Menos bruja Esa mujer Yo creo que en ella misma Sabe lo que ella es No voy ni a detenerme En ella Horrible Un asco En el caso De sugar cane A mi si me llegó La referencia Casi nadie le ha gustado Pero yo si entendí Todo Del bloody man La verdad Que todo me gustó Se me parece mucho A esto de la película De la chiquita Que Que se yo Si era que estaba poseída O que era el diablo Pero que era como que Ella tenía poderes Y controlaba las cosas Y entonces le tiran Un cubo de sangre En el prom Y la bañan en sangre Me dio como que Referencia a esa película No se si fue así Pero Creo de que Sugar Si me gustó Ay acabo de decir Sugar 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 Brooklyn No me dio tampoco Bruja para nada Ok Lo hizo muy limpio Lo hizo muy bonito Pero no me dio bruja Por ningún lugar Si no llega a ser Por la pieza de la cabeza Yo digo De que eso es cualquier cosa Parecía más Que fuera de una tribu De la Amazonia En Brasil Que una bruja La verdad Que yo no entiendo Ni como ella pudo ganar El reto Me gustó De Ariel Versace El look Siento que las gafas No iban mucho Pero aún así En general Creo que el look Estuvo bonito A mi me llamó la atención En el caso de Evie Me gustó mucho De aquí para arriba La cara espectacular El ojo así Todo color Como que Que se yo Como si se te poseyó Un demonio al cuerpo O que te moriste No sé Pero me gustó mucho El maquillaje Me gustó mucho El efecto del ojo Me gustó mucho Que el sombrero Le cubría un ojo O sea Era como que Le hacía un parche Sin ser necesariamente Un parche Eso me encantó Pero El outfit Dejó mucho que desear Y Silky Parecía la verdad Una muñeca de chocolate Lista para que se la coman Con que el vestido Estaba decorado en caramelos Listo para que tú Se los arranques Y te los metas a la boca Me dio todo menos bruga No me llegó La referencia De lo que ella intentaba hacer La verdad que Para nada se parecía A la bruja Que ella intentó imitar A mi entender Siento como que Scarlet Fue para mi gusto La mejor de todas las brujas Perdonen si no están de acuerdo En el tercer runway Me pasa lo mismo Con Akyria Está bien Pero a la misma vez Siento que está faltando Mi presencia Que está faltando algo Ahí Está pasando algo Algo está sucediendo Con ella Que no me está llegando En el caso de Miss Benji A mi me gustó mucho Yo sin tener la referencia Para mi era una zombie Espectacular Sexy El maquillaje Muy bien La cucaracha en la cara Ese detalle Me encantó Me daba Me daba la ilusión De que si estaba saliendo De una tumba La tela De la parte interna Del vestido Era un verde neón Que normalmente Se utiliza mucho Para hacer alusión A los zombies Por lo que lo entiendo Totalmente Me gustó muchísimo Creo que estuvo Espectacular Literalmente Ella fue Lo que pedían Un monstruo Sexy Que uno se quiera coger En el caso de Plastique El maquillaje Estuvo bonito Pero siento como que quizás Pudo haber hecho Un poquitico más Sentía como que no estaba Como que finalizado Sigo teniendo El mismo problema Con el look Casi que me dio La misma bruja Que estaba haciendo En la segunda pasarela No estuvo mal Pero no vio el monstruo En el caso de Scarlett Me encantó Se veía muy high fashion Se veía muy couture Me gustó muchísimo Todo, todo, todo Todo lo que hizo Me gustó muchísimo La pieza de la cara Lo que adornó Alrededor del cuello La caída del vestido La confesión Los flecos que caían Que daba ilusión Como que si uno estuviera Como que saliendo De un pantano La verdad yo lo vi Súper creativo Lo vi espectacular Nina Bonina Nina West Me gustó mucho el detalle De que tuviera la cara Haciendo como que Un poco de alusión A la película Del museo de cera Y se lo quitara Y entonces debajo Pues estuviera deformada Eso me gustó mucho O sea que de aquí Para arriba me encantó Pero el cuerpo Estaba horrible No tenía nada de sexy Es una lástima Porque pudo haber vendido Muchísimo La historia del monstruo Sexy que uno se quiere coger Pero con el cuerpo La mató Y no es necesariamente Porque esté con sobrepeso Es que no hizo El look atractivo Es a lo que me quiero referir En el caso De Raja Me pasa lo mismo Que me pasó Con la primera pasarela Si no llega A tener los tarritos Y si no llega A salir Con el cadáver De como que Una especie De serpiente Yo hubiera dicho De que eso Para nada Era un monstruo De que eso Para nada Era O sea No me da Alusión A lo que Quiere vender Es sencillamente Algo lindo Bien confesionado Muy fashion Y es lo que estoy viendo Sugar cane Otro body soup Haciendo alusión A piel Que para nada Le hace encaje Con la cara No le había Ningún tipo de sentido No entiendo Los cuernos Y luego entonces Cubierta con una pluma En la tota Se veía pobre Como que fue Que cogió una cortina Y se le enredó Con un cinto La verdad Que era un zafarrancho De estilos Estaba La verdad Pobre 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 Pero grave Ahora Supuestamente Dice Brooklyn Hyde Que ella era una viuda negra Pero aún así ¿Dónde está el monstruo? Una viuda negra Normalmente se reconoce Por ser la mujer Que mata a los maridos Es una asesina Pero eso No la convierte Necesariamente En un monstruo O sea Nosotros a veces Disfrazamos A este tipo de personas Que asesinan Que matan Y que son Personas Que tienen Pues bueno O sea De verdad Este tipo de problemas Que son asesinos Porque están Que se yo Locos Psicópatas Y nosotros Los llamamos Monstruos Pero es en un sentido Figurado Pero literalmente Cuando vamos a la palabra Monstruo A su significado Literal Ella para nada Me está dando Monstruo Se ve cara Se ve muy bien El trabajo Del bastón Espectacular Pero Fuera de eso Ni siquiera La serpiente La ayudó Para lucir Como un monstruo Y tampoco Estaba sexy O sea Ella estaba Muy high fashion Muy glamour Pero no estaba Ni siquiera sexy O sea La verdad Que yo no entiendo Para nada Y vamos Con la peor De este runway Que es Ariel Versace El pelo No es monstruo La cara No es monstruo El vestido No es monstruo Yo no sé Que era aquello No hay monstruo Por ninguna parte Sexy Si está un poquito Pero no hay monstruo ¿Dónde está el monstruo? No me está dando nada No me está dando nada Es que eso Yo no sé Ni siquiera Como Como Lo podría Yo ni siquiera Describir Lo que si les puedo decir Con total seguridad Es que para nada Vendió la categoría Y fue de hecho De todas Para mi La peor Ivy se vuelve a equivocar Supuestamente Era una muñeca Voodoo ¿Dónde está la muñeca? ¿Dónde está el voodoo? Entonces el atuendo Super feo Ni siquiera fue Que se equivocó Y se puso un atuendo Que no correspondía Pero al menos Estaba lindo Era un asco No entendí para nada El resto Del look O sea Dígase Los accesorios Que utilizó Y Ok Que si fue lo que Quizás me gustó Un poco La idea de que Cuando abrió la boca Se le cayeron Los dientes Pero más que eso Era de verdad Espantoso Silky Supuestamente Era como que El diablo Saliendo del infierno No entendí Esos tarros Abandonados Por a lo mejor Hasta mi marido Cajana No entendí Tampoco La carabela En la mano Porque si ella Me está diciendo Que me está vendiendo A la muerte Pues yo quizás Se lo creo Un poco más Pero tú no sales Del infierno Con una carabela Con una cabeza Tú sabes del infierno Con demonios Con almas Con azufre Con gente En pena Pero tú no sales Del infierno Con una calavera El vestido La verdad Súper pobre Súper mal elaborado Se le veía Toda la parte de atrás Había como que Burbujas Dentro de la tela Entre el vestido Y el cuerpo Como que no Se lo hizo Bien a la medida O sea La verdad Que estuvo Vaya Es que fue de verdad Ya les digo Sin temor A equivocarme Caballero A mí me parece De que esto Ha sido Yo creo Que el peor Ball De todos Los que se han Hecho en la historia De Rupert Daffray En esta tercera Categoría Creo De que la Ganadora En mi humilde Opinión Es Scarlett Envy Pero También como que Se lo pudiera dar Un poquito Como que a Miss Benji Llega el momento De anunciar la ganadora Del reto Y es cuando Para sorpresa nuestra Brooklyn High Se alza Con el premio De la semana La verdad No entiendo En que se basaron Cuales fueron Los criterios Los puntos Que tomaron en cuenta Porque ella Para mi En realidad No me vendió El ball No me vendió Ni siquiera Al máximo Cada categoría Y la verdad Que yo no entiendo Como Esa mujer Tuvo la suerte De que le hayan dado El reto Para mi Ella en ningún momento Merecía Ganar Yo considero Que en cuanto a limpieza En cuanto a cumplir Al pie de la letra Lo que se te pide En el reto En cuanto a consistencia Durante el Monster Ball Completo Scarlet Cada categoría Fueron limpias Pero bueno Yo no entiendo Que ha pasado De que ha ganado Brooklyn High No se como Cuando Cuando Donde En que momento De que forma Pero bueno Ustedes saben Como funcionan Las cosas Ya todo tiene un guion Ya todo está elaborado Caen en el Baron Ariel Versace Contra Sugarcane Yo creo Les voy a decir algo De que Ellas En la vida real Las dos Se debían Haber ido A la casa Este era Un capítulo Bueno Para que si En la temporada Haber una doble Eliminación Pues esta Fuera la oportunidad Yo considero Que las dos Las tenían Que haber Mandado Para la casa No obstante De esto No suceder Creo De que en vez De Ariel Versace Yo a quien Viera enviado Es a Sugarcane Y Lamentablemente Lo haría Teniendo en cuenta Pues bueno El capítulo Porque si vamos A analizar En cuanto A crecimiento Desarrollo A cuanto Es Lo que es El trabajo Hasta ahora En la competencia Yo creo Que Sugarcane Si se merecía Quedar Porque ella Ha hecho Mucho mejor Que Ariel En esta temporada Ariel Lamentablemente Mismos pelos Mismos look Siempre Más de lo mismo Lo mismo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Aún así A mi personalmente Sin llegar A decepcionarme Pero Teniendo en cuenta El capítulo Si tengo que hablar Por el capítulo Yo hubiera eliminado A Sugarcane Y hubiera dejado A Ariel Versace La producción Intentó empujar Muchísimo El momento De la caída Como para decir Ah bueno Vamos a darle Al público A entender Que esta es la razón Por la que se está Eliminando Pero yo siento Que ni con la caída Que aquí cualquiera Se cae Era suficiente Como para que Ella haya sido Eliminada Yo la sentí Más entregada La sentí Mejor lip sync La sentí Que me vendió Más la canción Sugarcane No me gusta Para nada Su lip sync No me gusta Para nada Como lo vende Al menos En esta oportunidad Y la verdad Siento De que No era Ariel Quien tenía que irse Yo siento Que por El desarrollo El desempeño De este capítulo A quien le correspondía Hacer esa show Era A Sugarcane A Ariel Tenían que haberle dado La oportunidad De quedarse Porque hizo mucho mejor Incluso este En el lip sync Se defendió mejor Casi duró más en pantalla El tiempo de la caída Que el mismo tiempo De lo que fue Hasta el lip sync O sea la canción Y así chicos Concluye un episodio más De esta revisión Y también De la temporada Estamos ya Casi 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 Como que llegando A la mitad De la temporada Número 11 Vamos a ver Que nos espera En el capítulo Número 6 Espero que esta revisión Les haya gustado Si fue así Déjame saber En los comentarios Dame un like O un dislike Igual ayuda Comparte Suscríbete Si aún no lo has hecho Es totalmente gratis No cuesta ni un centavo Activa La campanita De notificaciones Para que nunca te pierdas Ni un solito video Y también Lo más Importante Sígueme por favor En Instagram Para que tengas acceso A material exclusivo Ahí hago live Subo fotos En fin Por favor Apóyame En esas redes sociales Los quiero con la vida Espero que les haya gustado Este look Y nos estamos viendo Muy pronto Con un nuevo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!